Muchas gracias Walter. Vamos a seguir instalados imaginariamente en lo que fue la Jornada Nacional de Forraje Conservado realizada 10 y 11 de abril en el INTA Manfredi. En la oportunidad dialogamos con quien fue una de las coordinadoras de la Clínica de Forraje y Subproductos, la ingeniera Miriam Gallardo, de la importancia que van adquiriendo los subproductos en la alimentación animal para que los televidentes tengan en cuenta de qué se alimenta una vaca. Una vaca pastorea, cosecha directamente el pasto en el campo. La otra forma de que se alimenta es cuando el productor le proporciona el forraje, un forraje en general conservado, se lo puede picar a la alfalfa pero en general es silo o rollo o bueno en otra forma. Y una tercera opción es la incorporación en la dieta de los subproductos, esto es, los residuos de la industria alimentaria o los concentrados también, producto también del campo, de la agricultura, estamos hablando de granos, de maíz y de soja. Tanto en los granos como en los subproductos hay una gran variedad, un menú muy amplio, de esto daba cuenta la ingeniera Miriam Gallardo. En función de que aparece al mercado con precios muy competitivos, muy interesantes, que es una gran cantidad de subproductos, pensamos que sería interesante utilizar la herramienta de la clínica de forraje para la clínica de subproductos. Para ello hemos tomado muestras de diferentes plantas en todo el país, de molinos, de plantas que industrializan maíz, de las plantas de biodiesel, de las plantas de bioetanol, una gran cantidad de productos para trabajarlas con los participantes mano a mano, que las puedan mirar, reconocer, identificar. Hay mucha gente que no conoce cómo son, ni qué virtudes o limitantes tienen para utilizarla y a lo mejor están cerca de una planta o tienen un precio muy competitivo porque sinceramente tenemos que armar raciones de bajo costo, pero de muy buen equilibrio de nutrientes. Y lo que permiten justamente estos subproductos es formular dietas con una variedad de nutrientes mayor que uno puede buscar en el mercado a menor costo. Pero como son alimentos muy especiales porque provienen de una planta donde se ha extraído al material original un componente químico o algún componente químico determinado en el residuo, quedan concentrados otros. Entonces tenemos que identificar cuáles son los que quedan concentrados, para qué nos sirven, si nos sirven como fuente de fibra, de proteína, de energía, qué tipo de energía, fácilmente degradable, lentamente degradable. Impresionante el menú de posibilidades que se tiene para alimentar las vacas lecheras o las vacas destinadas, o los animales destinados para carne en la República Argentina. La palabra de la ingeniera Miriam Gallardo, nota lograda en el INTA Manfredi. Cuálteres, todos nos reencontramos la próxima semana con más información desde la redacción de Todo Agro. Gracias por ver el video.